para contaros noticias y novedades de battlefield 2042 bueno chicos pues antes de contaros algo acerca de este pedazo de post de podcast que os adelanto que va a ser el miércoles a las 10 de la noche bien así que estaros atentos al canal antes voy a daros las tres noticias las pequeñas tres noticias que hay acerca de battlefield 2042 la primera es que hay un pequeño fallo con el soflam bueno más bien en la interfaz de usuario que la nomenclatura no está correcta así que en el próximo apache se va a solucionar la segunda sería que mañana hay un pequeño hot fix para solucionar un problema que de estabilidad a los jugadores de play 5 que tienen el juego en coreano o en chino tradicional así que esto creo que no nos afecta ninguno de nosotros pero bueno es noticia así que voy a darlo y luego como veis en portal han cambiado las experiencias destacadas tenemos esta superioridad aérea de 1942 infantería de conquista de 2042 y asalto también del 2042 esto como sabéis lo tenemos hasta el jueves y ahora vamos a hablar de ese podcast bueno creo que la pregunta que os haréis todos en estos momentos es qué temas vamos a tratar en ese podcast y quién es ese invitado que estáis viendo ahí bueno pues ese invitado es avatar tiene un canal de youtube que ha puesto un vídeo que me pasó blazgar así que muchísimas gracias por haberme lo pasado porque conocí el vídeo lo vi realmente me abrió los ojos a cómo había sido toda la realización del battlefield 2042 porque viendo el vídeo entiendes muchas cosas tengo que deciros que bueno os pongo el link en la descripción del vídeo para que veáis ese vídeo que os digo que me abrió los ojos creo que es importante verlo antes del miércoles que os recuerdo sea el podcast el miércoles a las 10 de la noche y bueno deciros que que ese vídeo trata temas de cómo se hizo battlefield 2042 porque se hizo así porque están los especialistas temas que hasta ahora no se han oído y él es un reportero que trabaja en una revista que tiene bastantes contactos y bueno cuando ves el vídeo ves como que todo se va entrelazando de hecho incluso sabéis que yo he estado intentando investigar socavar información de por qué el estado del juego y bueno con lo que cuenta él realmente es una vuelta de tuerca y es como que todo se va enlazando no incluso el último vídeo del desarrollador que puse hablando del frostbite bien pues él en ese vídeo ya lo tocaba y realmente es que parece que todo lo que está comentando en ese vídeo tiene mucho sentido luego tengo que deciros que ayer estuve hablando cerca de una hora con él y bueno realmente se nota que es una persona que sabe del tema que tiene esos contactos y creo que va a ser un podcast realmente fijaros lo que os digo apoteósico así que no os perdáis este donde perdón este miércoles ojo este miércoles a las 10 este podcast porque creo que vamos a ver y vamos a saber y vamos a discernir todo lo que pasó con battlefield 2042 desde antes de su inicio lo que ocurrió en el lanzamiento y qué está ocurriendo ahora con battlefield 2042 bueno lo dicho os cito este miércoles a las 10 de la noche creo que va a ser un podcast increíble y agradecer a toda la gente que me apoya incondicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium o miembros premium top sois increíbles agradecer también a toda esa gente que me apoya con su suscripción en twitch sois increíbles de verdad muchísimas gracias por ese apoyo incondicional espero que os haya gustado el vídeo dale el like si os ha gustado la campanita para que se oíse del contenido y poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vea cambruzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo